Escucha, oh Señor, mis palabras, mi gemir. Considera, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, y Dios mío, porque a ti oraré. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré ante ti y esperaré. Porque tú eres Dios que se complace en bendecir. Porque eres, oh Señor, mi justicia y mi paz. Escucha, oh Señor, mis palabras, mi gemir. Considera, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, y Dios mío, porque a ti oraré. De mañana oirás mi voz. Que mañana me presentaré ante ti y esperaré. Porque tú eres Dios que se complace en bendecir. Por el que eres, oh Señor, mi justicia y mi paz. Me rodeará como un escudo tu favor.